bueno amigos suscriptores pues aquí estamos nuevamente nuevos talentos ahí va julio hay andalibania con quien tallaron levanten la mano que no quiere para la casa de ella vamos ay lástima pasen pues julio se va a arrepentir de Ivania necesita ayuda ayuda apúrenme que ahí es muy oscuro me está viendo ahora mismo se me anda atrevando la lengua hey boy Ivania esto no relaja la vida abajo pues sí relajen la dona ahorita que está en fila ahorita que estás en fila tener que disfrutar la vida tener que sonreír tener que sonreír no tienes que andar amalgado bueno amigos suscriptores no se pierdan la mayoría de serie porque ahorita vamos para unos bikini donde señorita Stephanie se va a enseñar el Lilo el que compró ayer ahorita pues vamos de boca de una alma que se quedó allá atrás y pues yo creo que también vamos de compra porque vamos por una piscina ahorita va Julio y Julio va con eso porque eso lo va a arrapa la escuela la vida este famoso miren salud cuál de estas te gusta a mí cuándo vino de Houston cuando vino a Estados Unidos ayer vino a Estados Unidos el pelo lo dice ¿cuál de estas dos te gusta? ¿cuál de estas dos te gusta? ¿cuál de estas dos? ya te quedé las dos y tanta ya mantenerla y tanta ya mantenerla usted ¿de qué trabaja usted? ¿de qué trabaja usted? yo trabajo en eso ¿y cuándo compró a Jailun? ¿el 2030? jajaja 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 mire como la va a arrancar solo un botón apuchaba jajaja mire se le cae el poste pues a correr de vuelta cuidado niño y tu carro no hombre y ahí solo rebota el carro si eso no pesa si ahí se lo va a rebotar vaya oiga solo va a rebotar el carro y que va ahí y pues si no 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 le digo pues la pata le pongo así oiga ve bárbaro y sólo le pegas con la pata y como treinta fuera vay 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 vaya ella quiere no pero subirte una bicicleta subite una bicicleta ella vaya 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 pero la más de una pregunta vaya usted la va a llevar ya tiene cama ella tiene cama ya tiene cama no con él no te quiero una marca que tuviera y ella a una de las de luna y miel pero sí ya está listo para llevar de la no hay de quienes pierde tiempo y está decidida ya tenés que una venda cobre goles no por eso y van a tener de celosa allá voyando la luz de van y este vale se acompaña así con un suscriptor que vino hace poco compraste la inyección verga pirola porque sin inyección no son nada y el viejo de oliva a ver si y van y como estas de losa que este con aquella ahora si ameche el rollo después le cuento la pizza la quieren de jamón de queso mejor vaya de queso ahora se va a hacer no se me dice nada no se me dice nada a la bicicleta petro tromanguita no me estoy piciando ya estamos sirviendo y el pelo raro de lo que del calor del calor se la ha engrifado ven y ven y no hay una mochila ven y ven y el bote no se despide del suscriptor porque lo vamos ya no de éste gringo despidan del gringo de japón es que se ha venido huyendo de la enfermedad que ha venido vaya a lo coronavírus va pues salud prende la haylon quiero ver es que ahorita la van pujando porque le acabo la gasolina es que vamos a ver va popo va pues me llega el modo de ese que no tiene perna no oiga oiga esas que son así oiga ve oiga ve mire ve mire allá afuera allá afuera allá afuera la stefani ve no lo que pasa es que no me quede ir a ir a ir y me entende y golpearme de mis pompis en una moto cuando rebota rebota no hay que mirar pues es que la haylon holo ahorita solo le voy a pichar botones y va a ser la haylon si 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 bueno amigos suscriptores pues lo pausamos porque iba a un algún mongolito un carro o mucha así es ay 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 soy ay 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 cabin ay hay ay 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 y así como ustedes con grande famosa pero no es que miren pues quieran o no quiera uno la gente pues es que lo vea uno y lo voltea a ver no uno es famoso porque lo voltea a ver ande en canales o no ande y la gente lo voltea a ver es porque va usted gran personas digo no así es así vamos no hombre playa el cuco también porque la tarde lo estoy viendo y esto tienen que ir a la escuela bueno amigos suscriptores no se pierdan porque ya el próximo mes vamos a hacer las chicas cuartelas ya tengo listo todo ya le hice una mochila de saco no crean yo no descanso si yo estoy viendo qué onda hay un movimiento dijo como si el saco que lo trabaja dejo de mezcal y dejo de mezcal el otro viajero ya va a salir vámoslo pues si ustedes saben pues que no pero ustedes no saben nada si no si todos los cumplen no pues si acuerden que los amigos suscriptores pues quieren ver a donde uno camina a julio si no por una calle vamos pues no no es calle es carretera ay no cuando descubro de eso esa es una admiración que es una carretera con piedra mírenme qué es eso es una flor bien bonita hey qué es eso no lo veo mira los cocos ah yo quisiera chuparme un coco ah yo pensé que yo quisiera chupar un bolado no nos pruebas el coco vos con miel julio vamos a grabar julio es un reconocido con julio salud julio salud julio julio oigan un maletín caminemos ligera este maletín stefani te lo echas ligero esta es un gran ondajo en las costillas ay niño púrenle 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 yo ya jugué a por el tío ya si no es que julio nos quiso ir porque pero pues iba grabando no íbamos grabando y julio es reconocido que tiene hoy ya me quiero de esta música en la media hola bueno yo voy a querer la no, 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 no yo pensaba que eres de mi ventilador no ay qué emoción un ventilador un ventilador me encontré esto es lo que votamos los salvadoreños miren cuando ya con ellos lo queremos ya votamos lo votamos algo que no queremos lo votamos es que igual que Estados Unidos cuando alguien no quiere las cosas las votan claro se saca a la orilla de la calle pero lo único que hay en cosas así bonitas aquí a la orilla de la calle ahí viene el dueño no no me lo van a creer pero mira lo que pensaba yo venga fuera acá ¿de qué pues? Dios mío qué botón bueno chicos nos despedimos bye bye saludos y bendiciones mis amores